En México, ya es legal el uso de la marihuana con fines medicinales, de acuerdo con la diputada federal por el séptimo distrito, Rosario Rodríguez. Los diputados se pusieron de acuerdo y resolvieron despenalizar el consumo de este enervante natural con fines medicinales. Se aprobó el uso medicinal de la marihuana, recordemos que la primera propuesta era que fuera lúdica, o sea de esparcimiento, que fuera también elevar el gramaje y darle amnistía a los que usaran el uso de la marihuana, pero nosotros en el Congreso tuvimos la responsabilidad de quitar todos esos temas y que nada más quedara aprobado para el uso medicinal de la marihuana para tipos propedéuticos. Aun cuando esta decisión tiene como finalidad apoyar a las personas que sufren de dolores crónicos, epilepsia, Parkinson, entre otras enfermedades, a los legisladores federales se les olvidó que el traslado, siembra, producción y venta del enervante es aún ilegal en nuestro país. En la primera intención que logramos que saliera para que fuera el uso medicinal sigue la siguiente parte, que es todo el proceso que tiene que llevar, cómo lo van a llevar, poner esos candados, las reglamentarias que deben de llevar, hacia qué empresas y de qué forma se va a llevar el traslado, el trasiego, la producción y el manejo. Eso es una gran, todavía falta en este periodo que se tienen que poner esos candados. La diputada del PAN señaló que otra de las cuestiones que quedó pendiente o no tomaron en cuenta es la importación del medicamento derivado de la marihuana, ya que estos medicamentos elaborados mediante la cannabis son producidos fuera del país, por lo que se requiere una ley que regule su importación, así como el impuesto a estos medicamentos. Se va a hacer a través de las empresas y sobre todo las farmacéuticas, porque todo aquel que vaya a llegar a pedir el consumo tendrá que ser por una receta, con establecimientos establecidos, personas que son las encargadas de distribuirla y ya en la industrialización y todo ese tema se verá en desarrollo económico también, se verá cómo se llevan esos candados, pero para que llegue al paciente, para que lo use, tiene que llevar por receta médica y en las instancias correspondientes, las cuales se lo permitirán. Ha quedado claro que los legisladores federales se quitaron el problema de la regulación del enervante cambiando el uso lúdico por uno medicinal, o que generara menos polémica. Se les olvidó que detrás de los medicamentos hay toda una estructura económica. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.